En acción, con Monchi Balestra y Pablo Procopio. En acción, aquí comienza. Comienza, en acción, nos movemos con vos. Vamos derecho a otro lugar de la ciudad con Emiliano Cataño. Mi buen día, ¿cómo va? Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué se escapo? Bien, bien, bien. Está buenísimo que haya estado Pablo, happy recién y que podemos contar esa situación porque, claro, esto ha afectado en los últimos años la imagen de la ciudad de Rosario y me refiero a la inseguridad, a un montón de cuestiones que nos han exigmatizado y hay gente que se ocupa de mejorar la imagen de la ciudad de Rosario y de tratar de que esto no llegue a perjudicarnos, ustedes saben, esa cuestión. El boca a boca puede ser determinante. Por eso, la Fundación de la Ciudad de Rosario encaró un proyecto que tiene que ver con un informe para poder rescatar características positivas de la ciudad, comunicarla, Bueno, para hablarnos de qué se trata de ese tema y de explicarnos un poco más, tenemos a... Digamos, Fede, Guillermo Lailo. ¿Por qué me equivoco siempre? ¿Sabe por qué? Porque tengo una letra como los médicos, que se me entienden solamente ellos. Perfecto. Y solamente la gente que está en las farmacias. Pero bueno, Guillermo, ¿de qué se trata este trabajo que han hecho y cómo puede impactar para cambiar la imagen de las ciudades? Bueno, es un programa que arrancó el año pasado, que es Rosario y mucho más, donde decidimos desde la Fundación de la Ciudad de Rosario darle un tratamiento profesional a cómo mejorar la imagen de Rosario y el posicionamiento de la ciudad. Esto obviamente nos llevó a una primera etapa de diagnóstico, o sea, saber qué es lo que estaba pasando en los medios con Rosario. Y bueno, esto llevó a una encuesta, lo hicimos tomados a empresas de primer nivel internacional para hacer la encuesta y para hacer el estudio de comunicación. Bueno, y esto nos llevó a un plan de trabajo, una estrategia con nombramientos de goceros, a encontrar un cumulo de información de buenas noticias. O sea, lo que queremos con este programa es justamente darle un tratamiento a las buenas noticias que creo que hoy en la sociedad que tenemos son las que menos exercibimos. Se nos contagian mucho más fácil las malas noticias. Y lo que queremos desde la Fundación y a través de este programa es justamente cómo exaltar estas buenas noticias que en Rosario son muchas. Creemos que tenemos mucho para dar a conocer, mucho más de lo que hoy estamos siendo conocidos. Pero obviamente, para esto queríamos darle un alto contenido profesional. Por eso contratamos estas agencias de primer nivel y estamos trabajando en ese sentido. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Me refiero a qué es lo que tenemos nosotros también como comunicadores. Bueno, es justamente tener la repercusión en los medios de lo que estamos haciendo los rosarinos. Nosotros somos empresarios que ponemos en nuestro tiempo pensando en un bien común como este posicionamiento de nuestra ciudad, que es donde vivimos, donde más tenemos que poner nuestras energías. Bueno, de este programa surgen muchos trabajos. En primer término, hemos dado determinados pilares, hemos nombrado voceros por cada uno de estos pilares para justamente poder canalizar todas estas buenas noticias en Rosario en cada uno de estos pilares y tener gente apropiada, especialistas en el tema, que sean quienes puedan comunicar esto de la mejor manera posible y de la mejor manera entendible para toda la gente. Y vuelvo a repetir, exaltando estas buenas noticias que hoy lamentablemente son las que menos abundan. El sitio de la Fundación seguramente es el lugar de... ...de... ...de... ...para los datos. Sí, sí, en el sitio de la Fundación van a encontrar toda esta información. Vamos a hacer un reservorio de buenas noticias de Rosario. Con esto no tapar lo malo, sino justamente difundir lo bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, amigos, me quedo acá. Estoy en el Salón Mercurio. La última vez que entré acá fue para un casamiento hace 20 años y me trajo a mi papá. Así que yo me voy a quedar acá porque esa es una buena noticia. Todavía el Mercurio está abierto. Gracias, Emi. Te mando un fuerte abrazo. La seguimos en la radio.